El ministro de Educación y Ciencias, Enrique Riera, junto con el ministro de Hacienda, Santiago Peña, comunicaron que están buscando los recursos para cumplir con los reclamos docentes respecto al aumento salarial antes del 23 de febrero, fecha de inicio de clases. Plantean ampliar los fondos para llegar al reclamo de los gremios, que piden un aumento del 7.7%. El MEC otorgará unos 60 millones de guaraníes más de lo que ya se anunció para el rubro docente. Riera explicó que se tiene un total de 245 mil millones de guaraníes que pueden ser destinados para el pago a educadores y administrativos. Mientras tanto, la huelga de docentes sigue en pie. Para La Nación, soy Vanessa Silguero.